Buenas tardes, bienvenida al casting de Yo Soy 2014. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Daisy Zapata. Daisy. ¿De dónde vienes, Daisy? De Chiclayo. Daisy de Chiclayo, paisana aquí de Fernando Armas. Cuando Juan Man... Veo por tu vestuario que vienes a imitar a Thalía. Sí. Muy bien, entonces no hablemos más. Dinos con fuerza quién eres y te escuchamos cantar. Yo Soy Thalía. ¡I love you! Detente, tienes sudor en la frente. Contente, no seas tan impaciente. Para, un, dos, tres. ¡Au! El aire acondicionado se fue de repente. Y todo el ambiente está muy caliente. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Au! ¡Qué sudor! Pero hay mucho humor. ¡Daisy! Ya es un... Daisy, me parece que actúas muy bien. Tienes dominio ahí en el escenario. Tienes actitud. Pero la imitación está muy por debajo del nivel que queremos para Yo Soy. Yo voy a decirte que no eres Thalía. A mí me gusta la actitud con la que te has presentado en el escenario. Me parece que la voz está interesante, pero necesita trabajarse más. Yo creo que hay un buen proyecto de imitación de Thalía. Y sobre todo te felicito por la actitud de haber venido preparada. Le has puesto hasta las flores al micrófono. Todo eso lo felicito. Eso es parte de un buen trabajo. Pero creo que hay que trabajar más todavía. El día de hoy va a ser no. Pero dos sí indican que puedes pasar a la siguiente fase. Y todavía no han hablado Mari Carmen y Cartia. A mí me ha gustado. Me parece que tienes una bonita voz. Te siento muy nerviosa y quizás eso ha hecho que... Puedo cantar otra canción. ¿Tienes pista? Sí, ahí hay otra pista. ¿Rumbo a tu casa o rumbo a tu casa? La mentira, es una broma. ¿Si yo siempre es amor? Mentira, no. ¡Ay, qué maquillada! Te agradezco particularmente que te hayas preocupado por venir con el personaje. Como dice Ricardo, el detalle de las flores en el micrófono, la que te entalía. La cruz. Sí, ya lo dijo, ya lo dijo. Perdón, pero he venido para dar mi opinión. Si mi opinión se parece a la tuya, no es mi problema. No, no, yo si yo no he dicho nada. Te estás copiando de él, no de mí. No, pero estás reclamando que parece mi opinión igual que la de Ricardo. No, yo dije, ya lo dijo, no. Bueno, Daisy, no, no. ¿Quién es un mosquito, un zancudo? ¿Qué cosa? Una cosa que... Lo detuve. Katia, defiéndete, tú puedes. Defiéndeme, por favor. A ver, defiéndeme. Está para que se defienda ella. Muy bien, a ver, si tienes otra pieza, rapidísimo nomás. Sí, la otra pista, la otra pista, gracias a Dios. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Cuando estoy contigo, se cambia mi vida, a un mundo divino, oh, oh, lleno de alegría. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño. ¿Quieren el coro? Play, por favor. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú. Oh, guaya, le di gracias a la vida, le di gracias al amor, por estar contigo, contigo. Muy bien, Maricarmen, tú misma. Yo voy a decir que sí. Bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy 2014. Sí, porque hay dos hijos, ¿no? Sí, porque hay dos hijos. Sí.